La propuesta de Andrés Manuel para quitarle la pensión a los expresidentes es completamente viable y hasta necesaria, aseguró Ricardo Peralta, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de UNAM. Y es que la cosa es que la pensión para los presidentes pasados no aparece en la Constitución, o sea que en realidad no es obligatoria, sino que es una partida de la Quí General de Egreso que cada año se les otorga un pequeño bono, pues, según Peralta, no deberían ser llamadas pensiones. La palabra pensión tiene origen en una relación e carácter laboral, vamos a tratar de quitarle el nombre de pensiones, es una partida presupuestal, es como construir un puente, es parte de la ley de egresos, no una pensión o de carácter laboral. Felipe Calderón es uno de los expresidentes que podrían perder la pensión, pero sí necesita seguridad según Peralta. Foto, Foros México, Zas, debido a esto el abogado apunta que es apremiante y viable eliminar esta pensión, pues acusó que los exfuncionarios usan este dinero en lujos, en mi opinión, es viable y necesario porque son gastos millonarios, no solamente el tema de los expresidentes. Hay una cantidad de servidores y ex-servidores públicos que gozan de escoltas, eso no es una prestación laboral y si lo quieren tener, que lo paguen ellos, si no, tienen derecho al IMSS y al ISSST. Los mexicanos no tenemos que pagarlo, a pesar de esto, Peralta cree que hay casos excepcionales como el de Felipe Calderón, un funcionario que sí necesita seguridad como carros blindados y escoltas porque, tenemos a México hecho un panteón. Podría interesarte, jóvenes mexicanos no tendrán pensión en su vejez y quedarán sin dinero Sam Alvarado.